Nos encontramos en el corazón de los Pirineos, en un país idílico donde este fin de semana se están llevando a cabo el gran premio de Trial de Andorra. Y en este video queremos presentarles a todos ustedes todo el trabajo medioambiental que se está llevando a cabo para proteger el ambiente, para proteger el entorno, para demostrarle al mundo de que el deporte del motociclismo sí es compatible y sí es sostenible. El programa KISS es el programa que estamos desarrollando en estos momentos en Andorra. Es un programa que potencializa, que empodera todas aquellas acciones ambientales que ya se llevan a cabo por reglamentación en cada uno de los eventos, pero también incorpora otra serie de acciones ambientales que involucran al público con un alto grado de concienciación para los participantes, para los pilotos, para el público, para la organización, incluso para los gobiernos. El mensaje es que Andorra, que somos un estat petit, que acollim gairebé més de 8 milions de visitantes, ens esforcem moltíssim perquè continuem acollint aquests 8 milions, perquè els puguem acollir, i això val per a tothom, es té respecte al medioambient. Entendemos que el motociclismo y el medioambiente no deben estar reñidos y hoy en día debemos demostrar a los competidores y al público y a la sociedad en general de que pruebas sostenibles son posibles y que el motociclismo respeta y muchas veces favorece el acceso al medioambiente. El primer día, cuando llegan los voluntarios del Green Team, lo que hacemos es entregarle una multitud de Kiss Kids para que ellos vayan por las zonas y se lo propongan a los espectadores. El kit medioambiental contiene, primero de todo, la revista Sport, donde en el interior contenemos toda la información del trial y una explicación del proyecto Kiss Andorra. También contiene una gorra de Andorra para que se puedan proteger del sol, dos bolsitas de basura para que ellos puedan guardar sus desechos, una pegatina del Kiss Andorra y un cenicero portátil para que no tiren las colillas en caso de que fumaran. El Kiss Kit también contiene la pulsera del proyecto para que todos puedan lucirla y demostrar que apoyan a nuestro proyecto ambiental. ¡Suscríbete al canal! Con este tipo de actos se reconoce y se hace ver que queremos la montaña y que la queremos cuidar mucho. Les pedimos que nos envíen una fotografía a un correo electrónico haciendo alguna acción medioambiental. Todo esto para incentivar al público que nos ayude con la protección del medio. El programa de la protección del medioambiental y que nos ayude con la protección del medioambiental. No hay limit. En los detalles podemos mejorar para respetar todos los días la naturaleza. Pero creo que es nuestro trabajo de recordar todos los días y mostrarles lo necesario para hacer. Y creo que con el programa de la CISC es hacer un movimiento. Es muy importante cuando se marca el trial que tengan en cuenta todo lo relacionado con medioambiente. Que sea muy respetuoso, intentar hacerlo en lugares que respectemos mucho el medioambiente. Estamos en nuestro punto de reciclaje del paddock. Este año la FIM nos ha facilitado nuevos rótulos para el punto de reciclaje. Vale, aquí tenemos los diferentes contenedores para el reciclaje y recogida de, en este caso, el aceite, los líquidos de frenos, líquidos refrigerantes y los filtros del aceite. Hacer las mediciones de sonido para la FIM es muy importante porque realmente logramos reducir la potencia acústica y las emisiones sonoras. Con esto mejoramos la calidad del medioambiente y además de facilitar en carreras urbanas el nivel sonoro y mejorar la calidad de vida de las personas. A nuestros compañeros los Marshalls se les facilita una maleta en la cárcel. Que contiene una alfombra medioambiental. También tenemos un extintor para evitar posibles incendios. Siempre llevan ceriseros portátiles encima porque entendemos que, bueno, si tienen esa necesidad al menos que las colillas no caigan al suelo. El voluntariado es parte fundamental también del programa y este programa está contando con varios voluntarios los cuales viajan a través del bosque y de las diferentes secciones para poder entregar los kits a todas las personas que participan. Y les dan información ambiental acerca de las diferentes normas que tienen que cumplir, así como ciertos artículos los cuales utilizarán durante toda la competencia. En las zonas la organización también intenta poner el máximo de carteles para recordar al público todas las acciones que ellos pueden hacer para ayudarnos a proteger el medioambiente en el fin de semana de trial. Música 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 Nosotros sí respetamos el medioambiente. Y aquí está el nuevo evento. Música Queremos crear seguros y sostenibles. Música Por las futuras generaciones, cuidemos el medioambiente. Música Solamente con tu ayuda podemos lograrlo, Música Gracias por ver el video.